Uno de los miembros de BTS, Park Jimin o conocido como Jimin BTS finalmente llenará la banda sonora original OST por primera vez a través del drama Hour Blues. Este es uno de los eventos más esperados por los fanáticos porque están ansiosos por escuchar la voz de Jimin BTS que acompaña a la historia en un drama. Además de Jimin, hay varios miembros de BTS que debutaron primero para completar el OST del drama, a saber, V y Jin. Mientras tanto, el drama Hour Blues es un drama del canal TVN que saldrá al aire en abril. Este drama cuenta la historia de un grupo de personas que viven en la isla de Yeyu. Son personas que tienen sus propios antecedentes de vida que se convertirán en la historia de este drama. Además, el drama Hour Blues también es un drama repleto de estrellas. Algunos de los actores y actrices que protagonizarán este drama incluyen, ¿Estás listo para escuchar la hermosa voz de Jimin BTS en el drama Hour Blues? Número 8